La última línea, otra vez de nuevo. Ella es única, es la película, pero es él el que está armando revuelo en Hollywood. Durante los próximos minutos en Canal Estilo, conoceremos lo último en Nueva York. Edward Burns, el hombre que se encuentra tras los hermanos McMullen. Este escritor, actor y director comparte su vida real con un cuento de hadas. Pienso en todo lo que le ha pasado y me doy cuenta de que soy el tipo más afortunado de América. Además, Jennifer Norenton nos contará cosas acerca de los amigos de su nueva película y de los problemas con la fama. No es algo grande, simplemente algo con lo que tienes que vivir. Y Cameron Diaz piensa que ha llegado a Hollywood en un buen momento. Estoy tranquila porque estoy trabajando con Eddie Burns. Centremos la historia. Eddie y Mike interpretan a unos hermanos muy competitivos. Mickey y Francis Fitzpatrick. John Mahoney es el padre rechazado que enciende el fuego de esta rivalidad. Ella es única, es una comedia romántica de Nueva York, acerca de un bombero de la ciudad jubilado y sus dos hijos. De cómo estos dos van en direcciones completamente distintas y cómo su desarrollo ha hecho diferente la forma en la que se enfrentan a las mujeres y a sus vidas. El papel que yo interpreto no es muy sensible, es un tipo majo que adora a sus hijos, pero que tiene la costumbre de aconsejarles mal en sus vidas. Burns es el prodigio que debutó con los hermanos McMullen. Todo un éxito en el festival Sundance. Esta vez Burns nos muestra una familia irlandesa católica. Una vez más, el chico de Sundance coloca a Maxine Bans como personaje femenino principal. Comienza con un taxista, Mickey, un tipo seco, que acabó quemado por su anterior relación y no cree en el amor. Aparece a Esperanza y su nombre lo dice todo. Es despreocupada, elegante y hace lo que se le antoja. La historia tiene que llevarla a Nueva Orleans. Ella tiene miedo a volar y le convence para que le lleven su taxi. Por supuesto, el viaje se convierte en algo romántico. Como resultado, Mickey y Esperanza regresan a Bayou como un matrimonio. Francis no está de acuerdo con la impulsiva decisión de Mickey. Por otra parte, su romántica y desvalida mujer, René, a la que interpreta Jennifer Aniston, piensa que su cuñado es un Romeo moderno. Aniston se abalanzó sobre la posibilidad de trabajar con Burns, especialmente después de saber cómo fue el debut del director con los McMullen. Vi la película y me dice, tengo que conocer a ese tipo, quiero trabajar con él. Y pasó. Fue bastante extraño recibir su llamada una semana y media después. Le dijimos a Jennifer que viniera y leyera para nosotros, y al contrario, que muchas actrices no tuvo problema. Había actrices de las que ni siquiera habéis oído hablar y se negaron a hacerlo. El guión era fantástico y el papel maravilloso. Habría sido presuntuoso pensar que dirían, aquí lo tienes, es tuyo. Jennifer dijo, por supuesto que voy. Entró y lo abordó. Habíamos visto a mucha gente. Me encantó que me tuvieran en cuenta, porque fue justo al principio de mi aparición en Friends. Al igual que Aniston, Cameron Diaz se convirtió en fan de Burns tras ver la película que le llevó al éxito en el festival Sundance. Estaba viendo la película y cuando llevaba 15 minutos dije, tengo que conocer a este tipo, consígueme una cita con él. Díaz, la mujer que cautivó el corazón de Jim Carrey en la máscara, hace de Heather, la otra mujer en la extraña vida de Francis Fitzpatrick. Pensad que es la furcia que arruinó la vida de su hermano Mickey. Mientras a Cameron le divertía el triángulo amoroso en la pantalla, en la vida real es otra historia. ¿Qué te hace pensar que no saldría con alguno de los dos? Esa es la cuestión, eso es, ahí duele. Has dado en el clavo. Abandono, no importa. Mucho amor en el plato. Al igual que su primer trabajo, Burns convirtió a ella su única en un verdadero trabajo de amor. Preguntémosle a John Mahona. Mi agente me llamó y me dijo, ¿has visto los hermanos McMullen? Y yo contesté que no. Vale, pues quiere que trabajes en su próxima película. Dios mío. Después supe que pagaba muy poco, pero no me importaba. Es una broma, lo hice. Al menos no tuve que pagarme el billete de avión. I still did it. At least I didn't have to pay my own airfare. Ed Burns escribió, dirigió e interpretó. Ella es única, una comedia romántica que nos cuenta la historia de dos hermanos irlandeses católicos. Resulta familiar, los hermanos McMullen también hablaban de una familia irlandesa católica de clase media. Hizo la película con 25.000 dólares. Mike McClone, que trabajó en McMullen, estaba encantado de volver a trabajar con Burns en su siguiente incursión cinematográfica. Esta vez haría de Francis Fitzpatrick, un inversor insensible que va en contra de sus valores familiares. El entorno emocional en el estudio era muy parecido. Es maravilloso trabajar con gente que se ha metido de lleno en el proyecto y que cree en él. Que quería formar parte del mismo y que se sacrifica. Sin embargo, esta vez hubo que hacer menos sacrificios. Burns tenía un presupuesto de 3 millones de dólares para hacer Ella es única. Lo que intentamos fue que esta película fuera mejor a todos los niveles. Creo que es más divertida y, en definitiva, más compleja y dramática. También cuenta con más estrellas. John Mahoney está en el reparto como el señor Fitzpatrick. La relación es fantástica. Estos chicos adoran y admiran a su padre. En esto radica el problema, ya que le escuchan demasiado. Analiza a estos dos chicos que crecieron en la misma casa y bajo la ira del mismo padre. ¿Cómo se convierten en personas diferentes y que al mismo tiempo tienen cosas en común? Maxine Vance es la mujer de Burns fuera y dentro de la pantalla. Esta historia de amor libre fue la que inspiró al guionista. Nos conocimos y esa misma noche quedamos. Al día siguiente subí a su coche. Era el típico chico que viene 3 o 4 días durante el verano y estuvo de jueves a sábado. No podía permitirme pagar una habitación para mí solo. Tan solo iba a estar 3 días y pensé que podría quedarme en mi coche y dormir en la playa. Sobra decir que ahora ya no necesitan estar por ahí en el coche. Ahora hacen películas. Desafortunadamente, no todos tienen tanta suerte. El personaje de Jennifer Aniston debería aprender a satisfacerse. Aniston asegura que muchas mujeres se sentirán identificadas con René Fitzpatrick. Creo que se reirán y lo admirarán. Desafortunadamente no tiene por qué pasar nada malo para que un matrimonio se desmorone. Darse placer a uno mismo es tan solo uno de los tabúes de los que se hablan en la película. Cameron Diaz interpreta a Heather, la otra, y distrae al marido de Aniston en la pantalla. Esta sexy sirena rompe las reglas entrometiéndose entre hermanos. Hagámoslo una vez más. Creo que habla de la naturaleza humana, lo que le pasa a todo el mundo en algún momento de su vida, los cambios por los que atraviesan, lo que les satisface en un determinado momento y lo que le piden a la vida. Puede que estemos siguiendo un patrón. Diaz también se entromete entre Keanu Reeves y su hermano en Luna sin miel. Hace que nos preguntemos si la actriz siente algún tipo de atracción por quedar entre hermanos. Tan solo es una coincidencia. No es algo que me interese. Creo que no me gustaría que mi hermana saliera con mi exnovio, estoy segura. ¿Por qué iba a hacérselo a alguien? A continuación descubrí cómo el personaje de Cameron calienta el ambiente en el entorno de los Fitzpatrick. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!